¿Qué es el Centro de Multilingüismo y Multiculturalidad? ¿Qué es el Centro de Multiculturalidad? Curiosamente coincidimos, este año ha sido declarado por UNESCO el año de protección de las lenguas en los pueblos del mundo y coincidimos que allí verdaderamente se esconde un tesoro extraordinario y será una tarea de gran aliento que nuestros estudiantes con la nueva ley de educación tengan la posibilidad de conocer y acceder a la complejidad de las lenguas de nuestros pueblos como el Callao, producto de las inmigraciones francesas, inglesas se habla y existen los hablantes llamados patuá parlante, el papiamento de ediciones de video y de ediciones musicales tenemos muchísimas grabaciones de las zonas de las costas de Uiria y de las zonas del Callao incluso hemos hecho intercambios entre hablantes de una población y otra población y hay unos encuentros de gran riqueza quizás estemos empezando a transitar ese camino a pesar de que ya existe desde hace muchos años un programa intercultural bilingüe pero creo que con la nueva ley de educación la explosión sobre esta materia debe ser mucho mayor y estamos seguros que el carácter complementario de los campos científicos el mismo Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y muchas instituciones de carácter privado, fundaciones de Estado además deben otorgarle al Ministerio toda la contribución posible para que verdaderamente el aprecio y la resonancia del multilingüismo no se quede en letra muerta y se convierta en una materia de opción el presidente de la República del año 2006 ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años en los últimos 100 días de actividad, el denominado Forro de los 100 días ya hemos completado en los años anteriores más de 3500 actividades pero en este año 2009 estamos aportando a la celebración de los 200 años de la independencia de América, de la independencia de nuestros países y el tema de debate en todas nuestras mesas técnicas, en todas nuestras discusiones será diversidad cultural y procesos emancipatorios entendidos los procesos emancipatorios, no solo como la gesta independentista del siglo XIX sino también como muchos procesos anteriores, la lucha de muchos líderes de los pueblos esclavizados de los pueblos indígenas, de los pueblos descendientes de africanos la lucha, bueno, que se libraron mucho antes de que naciera Libertadores Simón Bolívar en todas nuestras tierras, de las cuales tenemos mucho conocimiento pero también las luchas de hoy día, del mismo siglo XXI las luchas por comprender la necesidad de que la emancipación el elemento que nos está dando la posibilidad de hacer una nueva Venezuela en el mundo cultural, de construir un nuevo modelo de país y justamente a esto está dedicado el foro ese foro no solamente tendrá debates y mesas técnicas sino que va a estar alentado por la presencia de multiplicidad de agrupaciones artísticas de todos los estados de Venezuela la música, la danza, el teatro, las expresiones tradicionales del canto la plástica, el cine, el video, la fotografía como tema, en fin habrá un conjunto de elementos, la gastronomía por ejemplo, que es un elemento de unión, es un elemento muy importante en los procesos emancipatorios porque hasta de ese hecho, de la manera de comer y qué alimentos comer, necesitamos todavía hoy los venezolanos levantar las banderas de la emancipación este foro va a recorrer toda Venezuela tenemos previsto estar en todos los estados y durante 100 días ininterrumpidos en nuestra sede, en Caracas en la avenida Zuluaga de Los Rosales, en la antigua Quinta Micomicona, el público siempre se encontrará con alguna actividad tenemos en esta misma sede ya dos exposiciones abiertas a todo el público pero la sede se va a llenar de música de talleres de sobredanza de bailes tradicionales talleres sobre canto encuentros con artistas de diversas tendencias en cuanto al significado de lo que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela define como un país multietnico y pluricultural Aplausos Gracias por ver el video.